¿Qué es Augmentin y para qué sirve? La combinación de amoxicilina y ácido clavulánico, Augmentin, se usa para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, incluyendo infecciones en los oídos, pulmones, senos, piel y vías urinarias. La amoxicilina pertenece a una clase de antibióticos llamados medicamentos similares a la penicilina. Funciona al detener el crecimiento de las bacterias. El ácido clavulánico pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de beta-lactamasa. Funciona al evitar que las bacterias destruyan la amoxicilina. Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre los resfríos, la gripe u otras infecciones virales. Tomar antibióticos cuando no es necesario, aumenta su riesgo de contraer una infección más adelante que se resista al tratamiento con antibiótico. ¿Cómo se debe usar Augmentin? Augmentin viene en forma de tabletas, tabletas masticables, una tableta de liberación lenta, de acción prolongada, y una suspensión, líquida, para tomar por vía oral. Las tabletas, tabletas masticables, y suspensión se toman generalmente al comienzo de una comida cada 8 horas, 3 veces al día, o cada 12 horas, 2 veces al día. Las tabletas de liberación lenta se toman generalmente con comidas o bocadillos cada 12 horas, 2 veces al día. Para ayudarle a acordarse de tomar el medicamento, tómelo a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del medicamento, y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. Use el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescrito por su doctor. Trague las tabletas de liberación lenta enteras, no las mastique ni triture. Agite bien la líquida antes de cada uso para mezclar el medicamento de manera homogénea. Las tabletas masticables deben masticarse a fondo antes de ser ingeridas. Las otras tabletas deben tomarse con un vaso grande de agua. Las tabletas de 250 mg, y de 500 mg de Augmentin contienen la misma cantidad de ácido clabulánico. No sustituya las tabletas de 250 mg por una de 500 mg. Las tabletas regulares y las masticables de 250 mg contienen diferentes cantidades de ácido clabulánico. No las sustituya. Tome Augmentin hasta que finalice la prescripción, y a pesar de que se sienta mejor. Si deja de tomar la amoxicilina, y ácido clabulánico demasiado pronto u omite dosis, es posible que la infección no se cure por completo, y que las bacterias se vuelvan resistentes a los antibióticos. ¿Qué otro uso se le da a este medicamento? Este medicamento también se usa para tratar ciertas enfermedades de transmisión sexual, ETS. Converse con su doctor acerca de los riesgos de usar este medicamento para tratar su enfermedad o condición. ¿Cuándo tomar Augmentin? Antes de comenzar a tomar amoxicilina y ácido clabulánico. Dígale a su doctor y a su farmacéutico si usted es alérgico a la amoxicilina, amoxil, trimox, u imox, ácido clabulánico, penicilina, cefalosporinas, a cualquier otro medicamento, o a cualquier de las preparaciones de la amoxicilina y ácido clabulánico. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes. Dígale a su doctor y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin prescripción está tomando, por ejemplo vitaminas, suplementos nutricionales y productos fabricados a base de hierbas. Asegúrese de mencionar los siguientes, alopurinol, aloprim, lopurin, siloprim, provenecida, probalan, y guarfarina, cumadín, jantoben. Su doctor podría cambiar la dosis de su medicamento o vigilarle cuidadosamente para evitar el desarrollo de y complicaciones relacionadas con efectos secundarios. Dígale a su doctor si tiene o alguna vez han tenido enfermedades al riñón o hígado, alergias, asma, fiebre de leno, urticarias o mononucleosis. La amoxicilina y el ácido clabulánico pueden reducir la eficacia de los anticonceptivos orales, píldoras anticonceptivas. Utilice otra forma de prevención del embarazo mientras toma este medicamento. Dígale a su doctor si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si está amamantando. Si queda embarazada mientras toma este medicamento, llame a su doctor de inmediato. ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? Tome la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde, sin embargo, si es hora para la siguiente, sáltese aquella que no tomó y siga con la dosificación regular. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó. ¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar Augmentin? Este medicamento puede provocar efectos secundarios. Dígale a su doctor si cualquiera de estos síntomas se vuelve severo o si no desaparece. Diarrea. Malestar estomacal. Vómitos. Sarpullido leve, erupciones en la piel. Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si usted experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su doctor de inmediato. Sarpullido severo. Prurito, picazón. Urticarias. Dificultad para respirar o tragar. Resoplo, respiración con silbido inusual. Picazón y descarga vaginal. Decoloración amarillenta de la piel u ojos.